En cumplimiento de un compromiso de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, se encuentra en el país un grupo que asesorará a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESA. Uno de cada dos niños en el país padecen de desnutrición crónica. En apoyo, miembros de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Gobierno de Estados Unidos, Mark Lopes, subadministrador adjunto de USAID para Latinoamérica y el Caribe, David Bargueño, representante de la Oficina de Seguridad Alimentaria del Departamento de Estado, y Julia Howard, científico especializado en alimentación, en conferencia de prensa manifestaron el cumplimiento del compromiso que la Secretaría de Estado, Hillary Clinton, le hiciera al presidente de Otto Pérez Molina, que consiste en enviar un equipo técnico a Guatemala para apoyar a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESA. Acabo de escuchar una presentación del Pacto Hambrecero y tengo el gusto de decir que los aspectos del pacto son muy alineados a nuestra mejor presentación técnica. Esto quiere decir que nosotros vemos ese pacto como un esfuerzo muy fuerte, un compromiso muy fuerte del gobierno guatemalteco, y estamos hablando de la misma lengua. Y nosotros estamos aquí nada más para respaldar los esfuerzos del gobierno guatemalteco. El representante finalizó diciendo que conoce el problema a fondo y que se requiere un gran esfuerzo en conjunto, tomando en cuenta la iniciativa privada, el gobierno estadounidense apoyará con un total de 50 millones de dólares para el proyecto Hambrecero. Por el respeto a la vida, Telediario, información actual.